Y en 6.20 La música que llegó para quedarse 1, 2, 3 Él nació, ese y yo ¿Por qué quiso el destino? ¿Por qué quiso Dios? Yo no sé por qué fue Solo Dios que es tan grande Pudiera explicaros por qué Ese niño nunca ha tenido padres Ni ha tenido hogares Ese niño no conoce el amor Me indicó, suplicó Vendió globos y chicles Vendió parabrisas Desaprendió a vivir Entre miles de agentes Que siempre tan prisa Entendió que la vida Es un juego que es muy difícil jugar Ese niño no conoce el amor Alvinel, callejón Ahí está ese niño Sin ninguna ilusión No entendió Sin querer Que solo trabajando Se puede comer Porque ese niño Teniendo más derechos Que tú o que yo Ese niño no conoce el amor No conoce el amor Ese niño Ese niño no conoce el amor El amor No conoce el amor El amor ¡Gracias! 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 No conoce el amor ¡Ese niño! No conoce El amor El amor No conoce el amor El amor Gracias por ver el video.